Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. Las historias de militares siempre son de pensarse. El estar en lugares de poco acceso a personas como por ejemplo sierras y cerros los hace estar expuestos al enemigo que conoce la zona. Pero peor aún, a enemigos que no son comunes para abatirlos con las balas, como es el caso de la siguiente historia. Historia basada en eventos reales. Adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. He sido militar desde los 16 años. Nací en Guadalupe, Zacatecas y me enlisté en el ejército en el 75. A partir de ahí comencé mi carrera militar por distintos puntos del país, preparándome y entrenándome hasta obtener el grado de sargento segundo en una unidad militar de fuerzas especiales, misma que se dedicaba al combate del tráfico y sembradío de enervantes en la sierra de Guerrero. Al llegar al destacamento nos instalamos, dándonos instrucciones de adentrarnos en una zona boscosa y de laderas empedradas para buscar un sembradío que por meses habían estado rastreando. Pero por alguna razón, los operativos no tenían éxito o se perdían por días en caminatas interminables que no conducían a ninguna parte. Habiendo accidentes extraños y cosas inexplicables en muchos de estos operativos que terminaban con la moral de los soldados. Ahora tocaba el turno a nosotros y mi operativo. No sabíamos realmente qué íbamos a encontrar, pero teníamos la misión de ubicar esos sembradíos y abatir a la célula criminal que operaba no solo ese campo, sino otros de la misma zona. Recuerdo que era junio del 79. Hacía un calor verdaderamente extremo en la sierra. La humedad y el sol no lo hacían más fácil. La sofocación se juntaba con el sudor de nuestras frentes al intentar avanzar por un terreno bastante malo. Algo que no le deseaba ni a mi peor enemigo. Luego de varios días de recorrer terrenos, en efecto, tenía la sensación de no avanzar. Mirábamos árboles, marcas y rocas donde poníamos una señal y siempre llegábamos al mismo lugar. Algo estaba mal y lo peor es que los instrumentos que llevábamos no estaban funcionando como deberían. La radio y la brújula todo el tiempo estaban dando problemas, desorientándonos. Fueron varios intentos por varios caminos y brechas, hasta que una mañana decidimos probar suerte por otros caminos más agrestes y malos, en donde la espesura te impedía avanzar con libertad. Fue mucho esfuerzo y estar en medio de ese lugar, espantoso, lo hizo más problemático. Hasta que por un golpe de suerte y mucho empeño por fin, encontramos un plantío. Era bastante extenso y bien oculto por unos cerros. Nos dimos cuenta que ese lugar era engañoso y a pesar de haberlo tenido enfrente, jamás lo hubiéramos visto. Tanto el apoyo aéreo como el reconocimiento eran más que peligrosos, pues ya se tenían noticias que en esas zonas tumbaban helicópteros al dispararles. Por supuesto esperábamos hostilidad y fuego enemigo, mismo que supimos repeler. Cuando nos miraron llegar, un grupo de hostiles armados abrieron fuego en contra del pelotón, durando unos minutos el zafarrancho hasta que los delincuentes se retiraron, dejando el plantío, armas y pacas, mismas que comenzamos en su destrucción para regresar de inmediato al destacamento. Algo estaba mal y todos lo presentíamos de diversas maneras. La tarde transcurrió con calma. Habíamos colocado un perímetro de defensa por si los contrarios regresaban a darnos algún problema. En tanto un grupo de efectivos nos dábamos a la tarea de cortar y quemar las plantas. Fue una dura labor y quemamos gran parte del cultivo en unas horas hasta que nos cayó la noche. No podíamos regresar. Teníamos la orden de no hacerlo por lo peligroso de la sierra. De tal manera que buscamos refugio en una pequeña cabaña donde se resguardaban los delincuentes. No era grande. De hecho pensábamos que no íbamos a caber dentro. Pero el sueño y el cansancio nos hizo acomodarnos, en tanto otros montaban guardia. El resto del pelotón descansaba apaciblemente. Yo apenas podía dormir. Tenía mucho cansancio y me dolía la espalda de igual forma porque estaba tenso. Imaginaba que en cualquier momento escucharía los disparos de los enemigos. Serían como las 10 de la noche cuando me levanté a tomar algo de agua y salir a respirar un poco de aire fresco. Adentro de esa casita, todo ese aire estaba enrarecido con los alientos de todos y algunos compañeros roncaban sonoramente, así que era imposible poder conciliar el sueño. Solo miraba que los de afuera montaban guardia. Estaban conversando entre sí y decidí salir. Mientras miraba el cielo estrellado de la noche, lejos del riesgo que corríamos, había momentos en los que podías relajarte y contemplar la naturaleza a tu alrededor. Era muy vasta, interminable. Un verde muy peculiar que te hacía sentir cierta tranquilidad. La noche ahí era realmente oscura. No había mayores luces que las que a veces encendíamos para ver ciertas cosas. Pero no podíamos tener antorchas o lámparas para no alertar al enemigo. Así que estábamos casi en plena oscuridad y nuestros ojos ya se habían acostumbrado a ello. Nos mirábamos nuestras siluetas a veces, un poco los rostros cuando acercábamos los cigarros encendidos a nuestra cara. Pero ocurrió algo que no puedo decir realmente qué fue, ni en qué momento llegamos a estar de frente a algo imposible de imaginar. Pero un cabo que fue a hacer sus necesidades a unos arbustos, gritó algo mientras los demás se alertaban. Yo de igual forma me puse algo tenso al imaginar que el ataque era inminente. Pero a lo lejos, vimos como una especie de antorchas que venían hacia nuestro encuentro. Eran unas alombradas muy peculiares. Se desplazaban primero en formación y luego se dispersaron por el terreno enmontado. En ese instante corrí a tomar mi arma y a alertar a los demás en el interior para despertarlos, pues se acercaban personas, quizá hostiles a atacarnos. Todos se pusieron en alerta de inmediato. Salieron y tomamos posiciones de defensa mientras mirábamos esas lumbres venir. Era muy extraño su desplazamiento. El volumen a lo lejos se miraba demasiado grande y era un fuego multicolor que nos hizo pensar sobre la clase de combustible que usaban. Había visto muchos incendios de todas clases, pero esas lumbres eran algo único. Todos pensábamos que eran antorchas en realidad, sostenidas por enemigos que buscaban diezmarnos y distraernos para emboscarnos. Así que todos apuntamos a lo que se suponía era la persona que llevaba la lumbre. Pero en realidad, no sabíamos a lo que le estábamos apuntando. Andábamos a ciegas. El cabo cortó cartucho y les marcó el alto unos metros antes de que llegaran a la cabaña. Varias veces se les pidió identificarse, pero esas apariciones, en vez de detener su marcha, continuaron. Lo más extraño de todo es que no podíamos distinguir quiénes eran. No podíamos ver sus rostros, ni siquiera los brazos tomando las antorchas. Cuando el momento empezó a volverse aún más tenso, todos nos preparamos para disparar. Ya todos estábamos en una posición defensiva y con el dedo caliente en el gatillo. El enfrentamiento era inminente. Mi corazón latía desbocadamente, pero eran ellos o nosotros. En ese momento le ordené a un par de infantes que cuidaran la retaguardia, pues era posible que nos fueran a emboscar con ese truco de llevar antorchas. Así que cada uno toma una posición defensiva mientras el cabo seguía insistiendo en que se detuvieran, pero esas lumbres no lo hicieron de ningún modo. Y cuando tomaron una posición horizontal, desplazándose de una manera lenta, ahí se desató el infierno. Ordené fuego a discreción, disparando sin miramientos en contra de las personas que llevaban esas antorchas. Los infantes que cuidaban la retaguardia de igual forma estaban atentos ante cualquier movimiento, pero extrañamente, los disparos no dieron en el blanco. Las antorchas aún seguían en lo alto, avanzando hacia nosotros y ordené disparar a las personas que llevaban estas mismas. Me parecía que las balas no hacían blanco en ninguna persona, pues si a pesar de la oscuridad, la luminescencia que provenía del fuego no iluminaba a ningún hostil, un rostro, un brazo o una pierna que fuera caminando hacia nosotros. El momento de tensión creció cuando estas cosas no se detenían. Lo peor es que varios de nuestros disparos daban en el fuego haciendo saltar chispas y regando destellos flamígeros alrededor, mismos que se apagaban al instante, haciendo crecer nuestro temor y envolviéndonos en incredulidad de ver algo que no era posible. Era como si estuviéramos peleando con alguien invisible y ese era el conflicto que teníamos en ese momento. Un temor a lo desconocido nos hizo estremecer cuando vaciamos los cargadores de nuestros rifles sin siquiera apagar una sola de esas bolas de fuego. Era una locura. La situación se volvió aún más extraña. Mientras recargábamos, todos mirábamos como esas lumbres en realidad eran pequeñas bolas de fuego que iban directo a nosotros. Pero antes de llegar a donde estábamos, se movieron para todas partes como si se tratase de un juego extraño y macabro para atemorizarnos, dando la sensación de que tenían conciencia propia o que estaban siendo controladas por una fuerza natural. Era algo imposible, algo que nos hizo realmente pensar que estábamos ante lo desconocido. Si esas cosas se acercaban y nos atacaban, nos iban a envolver en su fuego quizá y lo peor de todo es que todas las armas que traíamos no eran suficientes para darles alcance o abatirlas. Las balas atravesaban como si fueran de humo por llamarlo de alguna forma. Algunas veces hacían blanco, pero el fuego que regaban a su alrededor no quemaba absolutamente nada, a pesar de haber cardos secos y matorrales que pudieran haberse encendido, provocando un incendio de mayores proporciones. Cuando todo parecía irse al demonio, miramos que algunos juegos se empezaron a rodar por el suelo y luego levantaban el vuelo de una manera rápida, casi vertical, para después regresar nuevamente y rodearnos en esa luminescencia que emanaba del fuego que la rodeaba. Al acercarse más y ver que nuestros proyectiles impactaban en las bolas de fuego y no les causaban daño, empezamos a sentir miedo, pues casi habíamos terminado nuestra dotación de municiones y no podíamos detener aquellas cosas sobrenaturales. Sin mayor remedio tuvimos que replegarnos al interior de la cabaña donde nos pertrechamos todos y mirábamos a través de las ventanas rotas. Cómo esas cosas iban y venían rodando y volando por todas partes. Ordenaba estar solamente atentos, pues si nos sacábamos la munición, era posible que quedáramos expuestos ante un ataque de fuego enemigo. Aunque eso era relativamente imposible, ¿quién tendría el valor de acercarse a esas cosas? Casi a punto de la locura y a pesar de pedir apoyo por radio, este no funcionaba. La estática que transmitía nos impedía hablar y escuchar señales del mando. Las bolas de fuego continuaban acosándonos hasta un punto en que uno de los compañeros del pelotón empezó a gritar asustado. Lloraba pidiendo clemencia y otros se arrodillaron rezando con mucho fervor para que todo aquel terror terminara pronto. La locura poco a poco nos iba invadiendo, alterando nuestras mentes. Y mientras esto ocurría, las bolas de fuego se hacían más grandes. Era como si estuvieran alimentándose del terror que nos producía el que estuvieron ahí. Todas mis creencias, todo ese entrenamiento que había tenido previamente en manejar situaciones de riesgo y enfrentar cualquier enemigo, no servía de nada ante lo imposible. Pues precisamente, estábamos ante lo más horrible que puedas imaginar. De pronto escuchamos como alguien parecía galopar hacia donde estábamos. Pensábamos que todo estaba realmente perdido. Pero al menos, íbamos a defender nuestras vidas de un ataque y morir de pie. Pues todos ya nos hacían muertos. Pero un jinete que llegó de improviso entre la oscuridad nos alertó. Bajó inmediatamente del caballo y empezó a gritar insultos y manotear en el aire su machete, como intentando asustar a aquellas cosas. Todos miramos como ese hombre de menuda complexión y sombrero de palma, sin más armamento que su machete y determinación. Avanzaba seguro hasta el encuentro con aquellas apariciones. Vociferaba cosas que no lograba entender, pero su determinación y valor hizo que esas cosas retrocedieran. Comenzaran a rodar hacia el otro lado, alejándose de nosotros. No puedo expresar claramente lo que sentí en ese momento. Alivio, coraje, incredulidad, entre otras cosas. Nadie podía creer que un simple hombre pudiera enfrentar esas cosas. Así como aparecieron, duró unos minutos esa peculiar lucha de fuerzas hasta que finalmente aquellas bolas de lumbre se fueron alejando lento hasta perderse en la oscuridad del cerro, dejando tras de sí mucho temor y algo de electricidad en el aire. El hombre al salir hacia la luz que teníamos en el interior, nos dijo muy firme. Será mejor que se vayan de aquí. Lo que acaban de ver son unas brujas. Esas cosas dominan estas regiones y son demasiado peligrosas. De no haber llegado, los hubieran envuelto en la locura. Esas cosas hacen que te mates sin remedio. De todos modos ya cumplieron aquí. Toda esa hierba mala que quemaron fue necesario. Sin saber más que decir, tan solo salí a agradecerle al hombre por la ayuda. Todos salieron de la cabaña pálidos y con los ojos saltones, mirando para todas partes y sosteniendo firme el arma en caso de que esas cosas fueran a regresar. El jinete tan solo nos dijo que se fueron para los cerros, pero era seguro que regresaran en esas zonas. La gente que trabajaba en los campos de cultivo de hierba eran gentes que vendían su alma al diablo y quizá habían pactado con las brujas de la localidad para que de alguna forma tuvieran su protección. Y no era extraño que después de haber quemado tantos plantíos, esas cosas no aparecieran para dar cuenta de algunos militares, pero demás tenían asolada la región para evitar que se acercaran a esos campos. Al comentar eso le pregunté si no tenía algo que ver su presencia con la pérdida de los demás pelotones que no encontraban los plantíos. El hombre no estaba tan seguro, pero decía que posiblemente, pues se tenía noticias que muchas personas se habían perdido en los caminos. Algunas regresaban a los pueblos, pero a otras se los tragaba la tierra. Todo por obra de las brujas, pues el presenciar esos fuegos, además de volverte loco, te provocaba desorientación y zozobra. De algún modo el hombre me tranquilizó, pero tuvimos que salir casi huyendo del sitio. Era un momento bastante difícil, pues estábamos en medio de la nada y en la oscuridad. ¿Qué posibilidades tendríamos de salir de ahí en una pieza? A pesar de esa situación tuvimos que esperar a que la mañana llegara. Nadie durmió esa noche. Apenas vi los primeros destellos del sol en el horizonte, ordené que todos recogieran sus cosas y aseguraran sus armas. Debíamos emprender el regreso para que nos recogieran en un punto seguro, pero a pesar de ello, veníamos discutiendo en la aparición de aquellas cosas. Nadie nos iba a creer, pues debíamos justificar y dar el parte de la misión. Los tiros realizados, las municiones faltantes eran motivo de un reporte. Pero al contarle a los mandos qué fue lo que nos había ocurrido, nos tildaron de locos y fuimos durante varios días arrestados. Burlas y dichos tuvimos que soportar por nuestro encuentro. Lo cierto es que después de esa incursión, hubo otras tantas más en la sierra. Esos lugares eran buen punto para que los enervantes crecieran libremente, y era una lucha sin cuartel, pues quemábamos un campo y aparecían dos o tres más. Las leyendas sobre las brujas que cuidaban estos lugares comenzaron de igual forma a contarse entre el batallón y los pelotones que salían para patrullar y erradicar estos campos. No fuimos los únicos en toparnos con esas cosas. Algunos incluso fueron abatidos, no tanto por algún ataque, sino por su imprudencia. Al momento de querer huir en medio de la noche al encontrarse con esas apariciones, y caían víctimas de la presión que infundían con su fuego, desbarrancándose irremediablemente en cañadas secas y muriendo al instante. Las brujas eran una realidad, y no había nada que pudiéramos hacer. Solamente algunos soldados que vivían en esa región y que estaban en los pelotones, eran los únicos que les hacían frente de algún modo. Sabían cómo lidiar con esos problemas. Casi siempre era el mismo resultado esconderse o hacerles frente sin temor. Ese era el mejor remedio. Algunas historias decían que eran tan hábiles que se cruzaban entre el fuego de los soldados, provocando accidentes en los compañeros por el fuego amigo. Eso era bastante terrible. Luego de aquel momento y aquella extraña incursión, me trasladaron a otro batallón de la sierra. Pero el recuerdo de las bolas de fuego y de cómo nuestras balas no les hacían ningún daño, permaneció en mi memoria durante mucho tiempo. Aún en las noches despierto con pesadillas y durante el tiempo que estuve en servicio, el salir a incursiones en la selva o en el bosque significaba mayor precaución. No fue la primera vez que me topé con esas apariciones, pero sí fue la única vez que las tuve tan cerca y pude ver lo que había dentro de ese fuego infernal que despedían y que las hacía desplazarse de un lado a otro. A veces creía ver rostros en el interior, pudiendo escuchar sus risas y sus voces cuando rodaban. Siempre que contaba esta historia entre los compañeros, no era extraño que cuestionaran mi cordura, que era imposible que a un pelotón de elementos del ejército le hubiese pasado esto. En la actualidad y después de 40 años de esos eventos, aún sobrevivimos dos o tres elementos de ese pelotón y cada que nos vemos, seguimos relatando este suceso inexplicable y sobrenatural. En la actualidad sigo teniendo las peores pesadillas y mi esposa me despierta después de estar gritando en las mismas. Debo asegurar que en aquellas sierras se esconden cosas que los comunes no pueden ver, pero nosotros que nos adentramos en esos dominios de verde interminable, podemos asegurar que las brujas de fuego son reales. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendo de la Ciencia.